Yo siento su amor En la naturaleza Amor del Salvador Que intibia el corazón Yo siempre lo seguiré Mi vida le daré Yo siento su amor Que me infunde calma Yo siento su amor Que en dulce paz me envuelve Y cuando oro a Dios Me lleno de emoción Yo siempre lo seguiré Mi vida le daré Yo siento su amor Que me infunde calma Donde hay amor También está mi Dios Donde hay amor Yo quiero estar Dime lo que Él enseña Para fielmente obedecer Donde hay amor Donde hay amor También está mi Dios Yo pienso en Él Con devoción Enseñame A orar y hablar con Él Y Él me guiará Con su bondad Yo siento su amor Su bendición constante Le ofrezco el corazón Le ofrezco el corazón Él mi pastor será Ay, yo siempre lo seguiré Mi vida le daré Yo siento su amor que me infunde calma. También está mi Dios, y allí con Él deseo estar. Muéstrame, pues, a orar y hablar con Él, y Él me guiará con su bondad. Sentir ternura en un abrazo, un ecanto en el corazón. Tener la dicha de sentirse amando, al dar también recibo amor. Yo siento su amor.